No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfa porque eres hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfa porque eres hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfa porque eres hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfa porque eres hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale pobre Gracias por ver el video.